¿Qué es el vicepresidente del Estado? Y para tal efecto, para conocer un poquito más el tema de la gestión que se ha llevado adelante en el departamento de Potosí, hemos invitado nosotros al diputado nacional David Ramos para que nos informe cómo se está avanzando en el tema de gestión para el departamento de Potosí a propósito de esta efeméride. Estamos ahora nada más de cumplir 208 años los potosinos, diputado. Antes que nada, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Muchas gracias, un saludo cordial a todos los televidentes de Avia y Ala. Importante jornada, seguramente estaremos desarrollando con la presencia de nuestro hermano presidente, nuestro hermano vicepresidente, agenda que tiene que ver en Potosí en el transcurso del día, la entrega de la unidad educativa San Pedro. Posteriormente, nuestro hermano presidente estará arribando también a la ciudad de Tupiza, posterior a Villazón. Nuestro hermano vicepresidente también estará cumpliendo jornada con la inspección de viso a la fábrica de cemento. Lo más importante que hay que destacar en estos 208 años de gesta libertaria, Potosí recibe más de 224 proyectos, proyectos que tienen que ver principalmente. Lo más importante que hay que destacar, ¿cuáles son los proyectos de impacto? Esto dice la población, la pregunta del millón en otras palabras. Estos proyectos de impacto que Potosí recibe en su efemérides, está relacionado directamente con las entregas que se ha hecho ya durante esta gestión. Es la fábrica, por ejemplo, de la planta de energía fotovoltaica, una inversión cerca de 70 millones de dólares que generará el 60 megabytes, la mitad del consumo que tiene Potosí. Pero también a eso se suma dentro de hace un par de semanas, se ha hecho la firma de una asociación entre la empresa AC System de Alemania con yacimientos de litio. Para industrializar a escala industrial, en otras palabras, batería de litio en Potosí. Inversión 900 millones de dólares. A eso sumamos, por ejemplo, ya hace un par de días, se ha dado inicio a la planta de cloruro de potasio con una inversión de 188 millones de dólares. Hoy esta planta ya en funcionamiento, producto de comercialización garantizado en el mercado de la región, pero también en Europa. También otro proyecto de impacto que tenemos es la planta geotérmica de Laguna Colorado, que tiene una inversión de 552 millones de dólares generará 100 megabytes de energía eléctrica. En este caso, Potosí, si sumamos las tres de energía eléctrica y una de baterías de litio, Potosí será parte del corazón energético de Sudamérica que apuesta al Estado Boliviano. Pero también hay que sumar proyectos de ámbito social. En este momento, Potosí tiene avanzada, en este caso, la construcción del hospital de tercer nivel. Los potosinos, a simple vista, pueden ver en la zona baja la construcción del hospital, la construcción del aeropuerto Capitán Rojas, para que ésta constituya un aeropuerto de carácter internacional, pero también el sueño de los potosinos. En el transcurso del día, seguramente vamos a estar verificando la fábrica de cemento Potosí. Tiene un avance casi el 50% de montaje. Ya a fines del 2019, esta fábrica estaría concluyendo para entrar ya en operaciones. Todos estos proyectos de impacto tienen una relevancia porque generarán fuentes de empleo directos, fuentes de empleo indirectos. Tendrá incidencia, en otras palabras, en el Producto Interno Bruto, porque todos estos proyectos están en territorio potosino para los potosinos y también generarán recursos económicos para el erario nacional. Diputado, se tiene un plan quinquenal para los diferentes departamentos. En este caso, Potosí, ¿cuánto de inversión ha generado en estos cuatro años y cuánto es la proyección? Bueno, en todo caso, ha sido una ley aprobada en esta legislatura, promulgada por nuestro hermano presidente Evo Morales Aima. Esta ley es la Ley 786 del Plan de Desarrollo Económico y Social para Vivir Bien. Este plan fue promulgado en marzo del 2016 y tiene previsto para Potosí en inversiones de 3.161 millones de dólares. Esto significa que Potosí hoy promete mucho en su aniversario. Hay que reconocer que Potosí ha sido la tierra donde se dio inicio, en otras palabras, con la batalla de Suipacha, en los Chichas, dando inicio a la guerra independentista hispanoamericana, para concluir esta batalla de Suipacha en la batalla de Tumusla, también en Tiedas Potosinas, donde dio lugar a la firma de la acta de independencia para darle lugar a Bolivia libre y soberana. Estamos en Tieda, donde siempre hemos tenido ese eslogan, Tieda de valientes y tumba de tiranos. Potosí recuerda a su efemérides con la presencia de nuestro hermano presidente que ha estado participando desde el 3 de noviembre, gobernando, como siempre le ha dicho desde el departamento de Potosí, también cumpliendo, como se dice, con obras, proyectos, no solamente proyectos que tienen que ver en el ámbito industrial, sino también en el ámbito agropecuario, educación, salud, infraestructura, caminos, puentes, todos los proyectos que cada día Potosí recibe en su mes aniversario como corresponde. Diego, si tenemos alguna consulta desde la Ciudad de La Paz. Así es, Daniel. Bueno, primero agradecerle al diputado Ramos por este tiempo concedido a Avia y a la reporta. Hablar acerca de cómo ha cambiado Potosí en estos últimos años. El diputado mencionaba solamente con cuatro proyectos, estamos hablando de que hay una inversión superior a los 1.800 millones de dólares en el departamento de Potosí este año. ¿Cuánto ha cambiado en cuanto a integración caminera también se refiere? Bueno, importante en este caso Potosí está conectado con los cuatro puntos cardinales en cuanto a caminos, Potosí, Uyuni, Potosí, Tupiza, Villazón, Potosí, La Paz, Potosí, en este caso La Diagonal, Jaime Mendoza, y no solamente caminos interdepartamentales, sino que la gran mayoría de los 40 municipios que tiene Potosí también están conectadas con caminos asfaltados y a los caminos provinciales y municipales. Eso es lo que hay que ponderar. Hemos estado acompañando durante todas estas semanas en la entrega de obras a nuestro hermano presidente Evo Morales Aima, donde la gente, las comunidades, las provincias, los municipios, están completamente agradecidos que por primera vez en la historia de Bolivia existe un presidente que ha tenido la capacidad de poder visitar hasta el último zincón que tiene Potosí. Eso es lo que hay que ponderar. No solamente Potosí, sino que también a nivel nacional ha sido su característica, de nuestro hermano presidente, el hacerlo personalmente, en hacer la entrega de estos proyectos, obras, que por supuesto, pues eso da lugar para que en este momento los potosinos, los bolivianos, podamos en este momento decir con mucha hidalguía, los bolivianos tenemos una estabilidad económica, política, social y democrática. Y eso hay que agradecer a las medidas acertadas que ha tomado nuestro hermano presidente, la nacionalización de los hidrocarburos, el haber tomado en aplicar un modelo económico de socialismo comunitario productivo para vivir bien, que hoy nos da lugar para que Bolivia sea quinta vez primero en crecimiento económico en toda la región sudamericana. Y eso es lo que tenemos que reflexionar los bolivianos, los potosinos, no equivocarnos, en otras palabras, en tomar decisiones cuando seguramente pues a veces hay afanes, en otras palabras, de desprestigiar, de mostrar lo contrario, pero sin embargo son los hechos los que pesan sobre los comentarios. Por ello yo nuevamente quiero rendir mi homenaje a esta linda tierra como es Potosí en sus 208 años de gesta libertaria que seguramente estos acontecimientos concluirá hoy día, mañana y el día sábado que es el 10 de noviembre. Y bien, Diego, nosotros tenemos tres días más para estar haciendo todo el seguimiento correspondiente en torno a obras, proyectos que se vienen consolidando desde Potosí. Así es, David y, bueno, al diputado David Ramos y Daniel, decirles que también es importante remarcar que la inversión en cuanto a proyectos no solamente tiene que ver con infraestructura en el ámbito educativo, en el ámbito de la integración caminera o la integración aeroportuaria con la construcción del aeropuerto, sino también en el ámbito productivo, es decir, se le está dando una matriz productiva al departamento de Potosí con la industrialización del litio, con la generación de electricidad también. Bueno, en todo caso, Potosí hoy apuesta principalmente a tres rubros importantes que tiene. Potosí seguirá siendo un departamento minero porque es su primera industria, 70% del territorio está diseminado de minerales y eso es lo que se tiene que aprovechar, pero también hoy Potosí incursiona a la nueva industria, es la industria energética. Ahí está la planta fotovoltaica, la planta geotérmica, la planta hidroeléctrica, Mollinedos del río Caine. Ahí se suma la planta de baterías de litio, tres industrias de energía que nos permiten con orgullo decir que los potosinos seremos parte del corazón energético. Pero también hay que decir, Potosí tiene inmensos valles, estamos hablando de Cotagaita, de Vitichi, de Betanzos, de valles donde definitivamente el Estado boliviano ha invertido en otro rubro que es la agropecuaria, la ganadería, la pecuaria, que también es un rubro importante y en este aniversario estas valles han recibido ciego, micro ciego, agua, con inversiones que sobrepasan en represas y lo más importante que hay que decir que Potosí definitivamente tiene bastante que ofrecer al país y eso es lo que hay que ponderar. Nosotros siempre hemos dicho, las comunidades están completamente agradecidas por el trabajo, por el empeño, por la dedicación, por esa dedicación y esa identificación que le caracteriza a nuestro hermano presidente, nuestro hermano Evo Morales Aima, siempre se ha identificado con el área rural y bueno pues en este aniversario ha estado compartiendo con cada uno de los 16 provincias y los 40 municipios que tiene el departamento de Potosí. Muchas gracias y mil felicidades por este nuevo aniversario de todos los potosinos. Los agradecidos nosotros, diputado, como siempre, gracias por acceder a esta entrevista con su canal, el canal de los bolivianos que es la red de ahí. Muchas gracias por la cobertura y bueno pues seguramente en el transcurso de la jornada seguiremos acompañando a nuestro hermano presidente, seguiremos participando en otras palabras de esta entrega de proyectos y obras y bueno pues ya el día de mañana ha previsto varias actividades y concluirá esto el sábado 10 de noviembre a primera hora ya con salvas de dinamita, de plique de campanas, ofrendas florales, la sesión ordinaria de la asamblea legislativa para vendir homenaje, concluirá todo este evento ya con el desfile cívico-militar previsto para este aniversario.